Disculpa, seguimos. Seguimos en gerencia para todos en nuestra sección Conexión Internacional. Hoy estamos con la licenciada Joleth Cere, quien es directora de la empresa Seminarium. Y quisiéramos conocer, que ya hemos tenido aquí en nuestra sección Conexión Internacional, a esta empresa que dicta cursos en las mejores universidades del mundo, especialmente en universidades norteamericanas como Cornell, la Universidad de New York, entre otras. Bienvenida, Joleth. Gracias, Rafael. Bueno, déjame contarte un poquito. Como bien lo has dicho, Seminarium realiza cursos especialmente diseñados para el mercado latinoamericano en las universidades de Estados Unidos. Pero estos cursos duran una semana. Adicionalmente, hacemos extensiones o cursos más cortos de dos días en los distintos países de Sudamérica, donde las personas también pueden ir a participar en ellos y también son diseñados para el mercado latinoamericano. Una de las ventajas que tienen los cursos de los países como Chile, Colombia, Perú, Panamá, es que son cursos muy cortos de dos días, donde se enfoca en un tema como puede ser negociación. El curso de negociación lo manda normalmente la Universidad de Yale. También tenemos otro de la Universidad de Michigan y otro de la Universidad de Notre Dame. Cursos específicos de gerencia de recursos humanos, cursos de IT, cursos de operaciones. Hay distintos temas. Hay que visitar la página web www.seminarium.com y fijarse el calendario completo donde te salen todos los temas que tenemos y el país donde se dicta el curso. Los cursos de Estados Unidos son nuestros cursos banderas, son cursos de una semana y en estos cursos obviamente se toma a profundidad algún tema. Son cursos diseñados para algún cárter. Por ejemplo, tenemos un curso especial para CEOs, para presidentes de empresas o gerentes generales. Tenemos cursos diseñados para los vicepresidentes o gerentes de mercadeo. Tenemos, que sería en la Universidad de Kellogg, tenemos cursos diseñados especialmente para agentes de finanzas en Wharton. Tenemos cursos diseñados para la gente de recursos humanos en University of Michigan. En este curso está hasta William Erie dando una de las ponencias. Es decir, que en todos los cursos tenemos los mejores especialistas en su área formando parte de la didáctica de los mismos. Sí, observo que el seminario tiene a los gurúes de la gerencia a nivel mundial. Ahora bien, ¿qué actividades un gerente, un ejecutivo que nos está oyendo en este momento, ¿qué actividades se están realizando? Por ejemplo, en Colombia, que es cercano, o en Chile, que un ejecutivo pueda estar interesado y asistir a esos cursos en este momento. Ahorita, en los próximos meses hay resolución de conflictos, que en un país como el nuestro siempre es un tema que llama mucho la atención, esta negociación, hay uno de gerencia de venta. ¿Dónde están dictándose? La verdad es que no te podría decir si es Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú, pero definitivamente son como rotativos, están en todos estos países. De todas maneras, en la página web pueden tener la información precisa. Completa de convía, dime y se pueden postular a través de nosotros. Pueden llamar a algún teléfono o alguna, por la página web, ya la mencionaste, seminarium.com. Y pueden llamar al 0414-249-0205. Un email también es importante. Un email sería venezuela.seminarium.com. También es muy importante señalarlo, estoy viendo aquí la información que tienes en tu página web, el hecho de que la certificación que se otorga seminarium es de la universidad donde se está dictando el curso, en este caso Cornell o Kellogg, Universidad Wharton, etc. La certificación es siempre en la universidad. O sea, nosotros somos una empresa académica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando traemos a Deepak Chopra, nosotros no traemos a Deepak Chopra sino para cursos de liderazgo. En cualquier, lo hemos llevado a muchísimos países de América Latina y cuando él hace liderazgo con nosotros, el certificado siempre va a venir de la universidad de Michigan porque Deepak Chopra trabaja para la universidad de Michigan en el tema de liderazgo. Bueno, ya saben, amigos de Herencia para Todos en la página web seminarios.com pueden tener esta información precisa y contactar al equipo de Jolet Celery aquí en Venezuela. ¿Está? ¿Cómo está ahí?